Diviértete con tu programación favorita. Renovarse constantemente es uno de los principios del Grupo Megavision y para que lleve nuestra programación a cualquier lugar donde su móvil lo acompañe, se realizó el lanzamiento de Megavision Go, una plataforma donde no solo puedes sintonizar los canales 15, 19 y 21, sino ver contenido exclusivo. Hemos trabajado una plataforma muy fácil de navegar, muy amigable, tenemos contenido importante e interesante para todos nuestros amigos televidentes, pero además de eso, programación especial. Cuando vos entres a Megavision Go te vas a dar cuenta que hay una categoría de NVIDIA On Demand que ha sido creada para vos, ya sea chico, adulto, señora, señor, viviendo en El Salvador o viviendo afuera. La descarga es gratuita y puede acceder desde la Play Store o App Store, así jamás se perderá de estar informado o de sintonizar sus programas de entretenimiento. Megavision Go significa incursionar en un mundo donde la televisión ahora ya está al alcance de tu mano. Ahora ya no es necesario esperar a la computadora, tener un iPad, tener una tablet. Ahora todos siempre andamos en el celular, andamos pendientes de nuestras redes sociales y Megavision tenía que incursionar en este mercado. El lanzamiento se realizó en el Social Media Day, un evento que reúne expertos en las nuevas tendencias de la tecnología y así poder estar a la vanguardia. Los jóvenes principalmente aseguran que este tipo de iniciativas les ayudan a tener más oportunidades de éxito en un entorno que se transforma minuto a minuto. Es importante conocer nuevas tendencias, que personas que están practicando dentro del área y todo comparten sus conocimientos con nosotros para poder implementarlos, sobre todo porque en otros países quizás van un poco más adelantados. Uno como joven, acordémonos de que como la tecnología va avanzando, uno tiene que ir adquiriendo nuevos conocimientos y irnos a ponerlos en práctica, ¿verdad? Nuevos conocimientos adquiridos, vamos a generar nuevas oportunidades. Yo soy blogger, entonces hay un montón de cosas que el exponente dijo que en lo personal yo lo voy a tomar muy en cuenta. Abrir Megavision Go y escuchar el tráfico en las mañanas, informarse con las noticias de última hora o el programa de su preferencia son las facilidades que tendrá con esta aplicación. Esta plataforma es parte de la visión innovadora del grupo Megavision y del compromiso con usted de llevarle toda la programación en el momento que usted lo necesite. En el Hotel Sheraton Presidente, Gabriela Sosa, Meganoticias 19.